Aspiro a presentar un mundo al revés, rescatar un lenguaje raigal y devolverle al ser humano lo más puro de su esencia. Creo que con eso, y lo he comprobado, le devuelvo también un poco de la felicidad secuestrada y la autoestima perdida en los avatares de las diferencias sociales, la discriminación y el desprecio. Por ello me brindo como escritor en dulce y pronta servidumbre. Que canta contigo la misma canción Yo llevo una casa de mano y abrigo, de agua y de sol Yo llevo una casa de yunca y de masa, de ira y razón En 1966, cuando Miguel Barnett tenía 26 años, fue publicado su libro Biografía de un Cimarrón. Desde esa fecha hasta este instante de 2018, en que la Casa de las Américas le dedica su semana de autor, el personaje de aquel libro, Esteban Montejo, parece haber acompañado al escritor cubano en su larga y fructífera travesía por las letras. Por eso, la obra y su personaje constituyeron el gran tema de este encuentro homenaje que recorrió, además, otras facetas literarias de Miguel Barnett, Premio Nacional de Literatura desde 1994. Más de 50 años después, Miguel Barnett, quien como los buenos escritores no ha dejado de reinventarse, acumula decenas de títulos, ediciones y traducciones de ese clásico y de canción de Rachel, Gallego, La Vida Real, Oficio de Ángel, La Sagrada Familia, Poemario Galardonado, dicho sea de paso, en el Premio Casa en 1967, y muchísimos volúmenes más de poesía, narrativas, fábulas, ensayos y crónicas. El primer libro de poesía de Miguel Barnett, La Piedra Fina y el Pavo Real, fue publicado en 1963 y correspondió precisamente a Roberto Fernández Retamar destacar entonces las virtudes de un poeta que se iniciaba en ese arte casi a la par del nacimiento de la Revolución Cubana. Tanto me entusiasmó el libro que escribí unas palabras que aparecieron en la solapa del libro, después lo he considerado como un prólogo y entre muchas alegrías vinculadas con la literatura está el haber saludado el primer libro, no sólo de un auténtico poeta, sino de un auténtico y grande escritor de quien nos acaba de hablar muy atinadamente, Jorge Fornette. Todavía faltaban tres años para que apareciera ese libro impresionante que es Biografía de un cimarrón. Pero ya este primer libro de poema realmente daba a entender que el país podía sentirse contento porque iban apareciendo nuevos grandes poetas. Durante tres días y como es costumbre en la Semana de Autor de la Casa de las Américas críticos, académicos y lectores se sumaron a este diálogo que en esta ocasión tuvo como invitado a un cubano autor de numerosos libros y presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. El amor por Cuba, por sus secretos, por sus héroes con nombres y apellidos y por sus héroes anónimos, como lo era Esteban Montejo hasta que se convirtió en el cimarrón por antonomasia, por su historia, por su pueblo. Ese amor por Cuba llevó también a Miguel a situarse, sin medias tintas, muy tempranamente en la vanguardia intelectual revolucionaria. Yo estoy muy emocionado y muy agradecido de que la Casa de las Américas, esta institución tan prestigiosa, con ya tantos años de existencia y de frutos tan nobles, y que presidió por muchos años alguien con quien tuve una relación no muy fácil, pero sí de admiración y una relación entrañable, que fue Aidez Santamaría. Digo, evoco a Aidez porque Aidez es un espíritu que está presente siempre aquí en esta casa y en todo el país y en todo el continente. Cuando la tarde bosteza ratos y me hace un guiño el sol y suspira, bueno, el premio Nueva Nicola fue un invento de Canto de Todos y del festival de canción de autor Barna Sanz para aquellos trovadores y trovadoras en activo cuya obra y consecuencia cultural le hubieran dejado huella, ¿no? en nuestro pueblo iberoamericano. Y entonces, Cecilia, pero por favor, sin lugar a dudas, desde que abrió la boca decidió defender la música venezolana en Venezuela y en el mundo. Y entonces creo que se merece este premio. No él se lo hubiera dado personalmente, estoy segura. En el escote del corazón, con infusión de menta y romero, así me espera mi amor. Con un ramito de mejorana, engalanando cada ocasión, con girasoles bajo el sombrero, así me espera mi amor. Con un incienso de no me olvides, un romerillo fresco y anís. Bueno, seguiremos llevando nuestra música y nuestro, en este caso, nuestro instrumento, el cuatro, como forma de resistencia. Así que súper agradecida, me siento honrada por este reconocimiento. Y además, como si fuera poco, nos unió una gran amistad. Fue el primero de la nueva trova que conocí, a Noel, en el año 73 en Lima. Y desde ese entonces, mi contacto con la nueva trova ha sido muy cercano, muy, muy cercano. Y el primero, como les dije, fue Noel. Hicimos una pequeña gira por Perú. Y bueno, ese lazo se arrancó a partir de ahí. Y cada día se refuerza más y nos acerca más. Y estamos, Cuba y Venezuela, cada vez más cerquitas y más solitos. Quiero decir, dentro de todo, de toda Latinoamérica, y todo lo que nos está pasando. Si esa garza vuela sola Y si ese llano es un mar ¿Dónde iremos a parar? Si nos empuja una ola Palma sola Soledad Si este amor es imposible Como una estrella fugaz Entonces están de más Los besos que ayer me diste Luna triste Inmensidad Y allá viene la mañana Viene apagando luceros La sabana se ha metido A bañarse en los esteros Y tú no apareces nunca Aunque sabes que te quiero Amor que ya me olvidás De lo único que te pido Es que vuelvas a enseñar Cómo es que se hace un olvido Y qué hago con los besos Que dejaste aquí Conmigo, aquí Conmigo Cuando pase el aguacero Cuando acabe el temporal Te juro Te iré a buscar Aunque no encuentre Te quiero Ni el primero Ni el final He dedicado gran parte de mi vida Al rescate de la llamada gente sin historia Esto parece un absoluto Pero no lo es Detrás de la luz está la sombra Como dicen los japoneses En la sombra también hay luz Y esa luz oculta, escamoteada, relegada Es lo que ilumina toda mi obra Es la luz de los que no tuvieron voz Y cuyas historias, sin embargo Marcaron hitos en el devenir De la sociedad cubana A eso he dedicado algunos textos Que califiqué de novelas, testimonios Creando una especie de binomio sintagmático Que definiría mi propósito como creador ¿Qué he tratado de revelar? Muy sencillo El flujo de vidas que en silencio Y con estoicismo y modestia Pero con ascendrada sabia Y honda raíz Han contribuido A la definición de la identidad nacional Y de la idiosincrasia de un pueblo El cubano La ciudad de 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 la ciudad Barney, además de ser un extraordinario poeta, pero extraordinario poeta y escritor, yo tengo mucho afecto por él y somos amigos. Y tengo el gran honor de que él me editó el primer libro que me publicó La Muñad, que fue La Cueva del Muerto. Entonces él era editor. Pero bueno, siempre me ha tenido muy buena amistad. Yo lo considero a él un escritor extraordinario y un poeta excepcional. Él ha sabido conjugar su trabajo como poeta, como etnólogo, como realista, con sus muchas tareas de servicio público. Me parece que el hecho de que él siga escribiendo poesía, que a pesar de todas las tareas que siga escribiendo poesía, nos da la visión de un poeta de una gran estatura en lengua castellana. Esta es una jornada que a mí me ha sorprendido mucho. La Semana del Autor, que me lo hayan dedicado a mí, se lo han dedicado a otros dos escritores cubanos y ahora a mí. Y como has visto, terminó con una fiesta. Agradezco a la Casa de las Américas, particularmente a Roberto Fernández Retamar, sus palabras, a Abel Prieto también, palabras muy cariñosas. Y bueno, es muy emocionante esto para mí porque, ¿quién fue el creador de esta Casa de las Américas? Fidel. Y pronto es el segundo aniversario de su muerte. Así que él siempre está en mi corazón y creo que estuvo presente también aquí, junto con Aide. Entonces, eso todo tiene para mí mucha significación. Y cuando a uno le dan un reconocimiento en el exterior, no se alegra. Pero cuando es un reconocimiento que se lo da una institución cubana y que es para el conocimiento del pueblo de Cuba, que es para quien uno escribe, para quien uno tiene como primer lector, es algo para mí muy importante y me siento muy feliz. Esta es la oficina de Miguel Barnett en la sede de la Fundación Fernando Ortiz, que preside desde su creación en 1995. Pero es también un espacio vital para Trinidad Pérez, vicepresidenta y mano derecha de Barnett, en la labor de promoción de la obra del sabio cubano y de los estudios de etnología y antropología. La mujer de esta foto es también Trinidad Pérez, en su etapa de la Casa de las Américas, donde trabajó durante más de 15 años. Fueron años maravillosos. Yo creo que fueron los mejores años que yo he pasado. Trini llegó a la casa en 1969, casi recién graduada de la universidad. Con ella recordamos la historia del premio literario cuando el certamen está cercano a sus 60 años. Y para mí fue una revelación ver toda la estructura que tenía esa actividad en la casa, que era el centro mismo de todas las actividades de Casa de las Américas. Era como un mundo que se abría para nosotros, que éramos jóvenes, en el que comenzamos a conocer la literatura latinoamericana con sus protagonistas ahí directamente. Benedetti aportó muchísimo para el premio. Aportó con la forma en que él nos condujo en las investigaciones literarias, en la forma de ver la literatura de aquel momento. Y en lo riguroso que era, siendo muy amable, siendo tan bondadoso como fue Mario, como fueron ellos dos, que es un ejemplo de sencillez. Trabajamos unas fichas larguísimas, me acuerdo, que el mismo Benedetti diseñó por autor. Es decir, cada área y cada investigador tenía los escritores que debía investigar durante todo el año para proponerlos como un jurado. La fuente, el lugar donde nosotros recibíamos toda la información era la biblioteca Casa de las Américas, donde siempre estábamos. Donde íbamos y buscábamos los libros de los más jóvenes, de mira este y mira lo otro, mira lo que hemos leído. Yo recuerdo una vez que Raúl Hernández Noa estuvo haciendo una ficha de autor, que no recuerdo cuál era, estuvo tres meses para hacer en un libro lo que hizo. Fue un momento muy especial entre los finales de los 60, de la década del 60 y la década del 70. Era el momento que ya se ha hablado mucho, en que se comienza a tener en América Latina una situación política de mucha represión. Pero a la misma vez, de una especie de explosión de cima de todas sus expresiones culturales. Es decir, es el momento de la nueva narrativa latinoamericana del boom, es el momento del teatro de creación colectiva, de las obras de los grandes pintores como Mata, como Lepard, como Obregón, de la canción protesta de Violeta Parra, del arte popular como el de Solentiname. Todo eso era la casa de las Américas y todo eso se reflejaba fundamentalmente para mí en el momento mismo del premio. No nos podemos aferrar a cómo fue hace 60 años atrás. Porque entonces no sería la vida o la cultura como tal. Todo va cambiando, todo se va transformando y hay que, sin dejar de la esencia, que es lo fundamental, sin perder lo que es la semilla esa, que es la que va a ser, la que va a proveer de lo que es el hecho, la creación misma. Hay que adaptarse a su tiempo, hay que asumirlo. Hay que asumir al desarrollo, a las nuevas tecnologías, a hacer cambios. Yo pienso que, así cuando ha pasado tanto el tiempo, que el premio se mantiene, lo veo, que tiene la misma vigencia, que eso es un patrimonio, que no es un patrimonio solo de Cuba, que es un patrimonio de América Latina. Y como tal debía verse, porque ahí está recogida toda la historia de la literatura, en los años 60, 70, 80, de todas las grandes polémicas, cuando polémicas profundas, teóricas, que marcaron el continente. La edición de biografía de un cimarrón por el Fondo Editorial de Casa de las Américas no será una más entre las otras 70 que le preceden, sino que, al ser incluida en la colección de clásicos Literatura Latinoamericana y Caribeña, con prólogo de Luisa Campuzano, ubica a ese libro en una selectísima genealogía en que se encuentran los grandes de nuestras letras. Privilegio que solo han tenido entre los autores cubanos, por cierto, Carpentier, Lezama, La Avellaneda y Guillén. Yo creo que la obra de Miguel es de una gran singularidad. Es una exploración en las esencias de los cubanos desde la poesía, todo el tiempo. Y es una poesía muy singular, porque es una hibridación muy interesante, muy compleja al propio tiempo, de muchos elementos, donde hay presencia de elementos reales, pero también hay un viaje hacia lo mitológico, hay una presencia de los elementos de la cultura popular, de la religiosidad popular en Cuba. Y hay, yo creo que, un rasgo que lo distingue también, no solo dentro de los poetas de su generación, sino dentro de la poesía cubana, que la poesía de Miguel Barnet, cargada, digamos, de esa densidad, con tantos elementos diversos dentro de ella, es una poesía también capaz de cantarle a la alegría, a la alegría, a la poesía de Miguel Barnet, cosa que no es fácil en la poesía, y él lo consigue. Es una poesía llena de sorpresas, llena de cubanía, muy personal. ¿Por qué a veces me pregunto las palabras se esconden y me esquivan? ¿Por qué no siempre están a flor de piel cuando las necesito? ¿Por qué huyen implacables cuando debían estar como un objeto, fieles como un vaso de agua? ¿Por qué nunca saltan como el pez? ¿Por qué no rompen el silencio de la cristalería y dan una respuesta certera y definitiva al tiempo que se va? ¿Por qué cuando no hay otra salvación no llegan empujando y rompiendo, saciando esta hambre añeja y misteriosa? ¿Y por qué cuando finalmente aparecen efímeras escapan a su propia dicha, a la simple dicha de estar entre nosotros? ¿Por qué nunca están realmente? ¿Y tú? ¿Por qué también como palabras te escondes y me esquivas? ¿Por qué nunca estás cuando te necesito, cuando no hay más dicha que tu voz rompiendo el silencio, que tu cuerpo saltando como el pez, que tus ojos horadando mi vida? ¡Uy! 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 ¡Gracias! 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 Yo sigo siendo un cimarron y un transgresor y por eso es que soy revolucionario, porque la revolución es la cultura de la resistencia, es el cimarronaje y es también romper con las tradiciones atávicas y crear un nuevo mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!